Por ahí lo que se hizo este año fue modificar esa ordenanza. Habitualmente lo que es el descuento para jubilados y pensionados, el reempadronamiento, la inscripción, se hacía habitualmente en el mes de enero. Lo que por ahí planteaban desde la Administración Municipal es que se complicaba el mecanismo en esa fecha porque ya estábamos a mitad de enero y ya estaba impreso el recibo de la tasa de enero. Entonces este año lo que hicimos fue cambiar todos aquellos jubilados, pensionados, que puedan percibir el descuento en los servicios municipales, deben pasar por la Municipalidad del 1 al 16 de diciembre e inscribirse para percibir este importante descuento. Bueno, ¿qué documentación deben acercar? Entendiendo fundamentalmente que muchas están en el sistema pero otras se tienen que actualizar para el soporte papel del archivo del municipio. Lo que se les pide todos los años es la fotocopia del último recibo de haber jubilatorio y también lo que es fotocopia de DNI. Sí, anteriormente se pedía una certificación negativa de ANSES para constatar, digamos, todos los ingresos del grupo familiar conviviente. En este caso no se va a pedir porque la verdad que era, se pensó en que iba a ser un mecanismo más fácil y la realidad es que era un trámite bastante engorroso para todos los jubilados y pensionados. Entonces en este caso no se va a solicitar. Solo DNI y fotocopia de haber o de recibo jubilatorio. Bueno, y es abarcativo exclusivamente para la vivienda de uso familiar, es decir, por vivienda única. Sí, es así. Para todos aquellos jubilados y pensionados que tengan vivienda única, de utilización permanente, sí. No está habilitado para aquellas personas que por ahí tienen dos viviendas y tienen algunas en alquiler o demás. Es solo para vivienda única. ¿Comercio tampoco, Inglés? Claro, comercio tampoco. Sí hay un rango por ahí de descuentos. Se establece un 40% de descuento en la tasa de servicios municipales para aquellos jubilados y pensionados que tienen un haber que no supere dos mínimos vital y móvil. Como para tener una idea, ya en diciembre el mínimo vital y móvil va a estar en los 61.000 pesos, así que no tendrían que superar los 120.000 pesos de ingresos. Principalmente lo que se piensa es en los adultos mayores que perciben jubilación o pensión, que son los que tienen menores ingresos que cobran por ahí la mínima. El mayor porcentaje de descuento está dado en ese grupo. Y después hay un porcentaje de un 20% de descuento para aquellos que por ahí superan lo que es los dos salarios y medio del mínimo vital y móvil. Bueno, el beneficio comienza a regir el primero de enero. Claro, es así. Lo que se hace en esta fecha, del primero al 16, es el reempadronamiento. Por ahí, en el caso de que el jubilado ya haya contado con el beneficio, lo que tiene que hacer es acercarse, renovar la documentación y se vuelve a cargar en el sistema. Y también tenemos algunos nuevitos que están consultando que se han jubilado en el transcurso de este año que se inscriben por primera vez. Así que es del primero al 16 de diciembre que deben acercarse a la parte de administración de la municipalidad. Bueno, en otro aspecto, uno de los temas que va a ser analizado, ya está siendo analizado en comisión, es el presupuesto municipal para el año próximo. Ingresó en tiempo y en forma. Nos comentaban en algunas áreas que, bueno, hay aumentos sustanciales fundamentalmente en lo que tiene que ver con el programa de becas, con la posibilidad de los distintos programas de asistencia social. Es decir, se entiende que fundamentalmente este es un momento difícil y en donde el municipio tiene el compromiso de seguir estando. Sí, así es. Ya ingresó al Consejo lo que es tanto el presupuesto para el ejercicio 2023 y también la ordenanza tarifaria. La ordenanza tarifaria, recordemos, que es la ordenanza que establece todos los valores de los servicios que presta el municipio. Principalmente lo que se está analizando es eso. Está siendo analizado por la Comisión de Hacienda los porcentajes de aumento en lo que respecta a los servicios municipales. Ya venimos alrededor de hace tres años más o menos que se acordó entre Ejecutivo y Deliberativo que el aumento sea gradual, que no impacte de lleno por ahí en el mes de enero en el bolsillo de los vecinos. Entonces lo que se va haciendo es un aumento por cuatrimestre. En este caso vino de la misma manera, pero todavía no puedo hablar de porcentajes exactos de aumento porque la ordenanza todavía no está aprobada y está en análisis de... En todo caso, un componente fundamental es todos los aspectos que tienen que ver con la movilidad de los salarios y también con todos los recursos e insumos que de alguna manera siguen el proceso inflacionario. Sí, siempre lo que se analiza es eso y también el costo que acarrea cada servicio, ¿no? Todos los insumos, las horas personales, el gasto de combustible. O sea, ese es el análisis que está haciendo la Comisión de Hacienda del Consejo. Y decíamos en el capítulo fundamentalmente de desarrollo social, las becas de estímulos y otros programas que tienen que ver con asistencias directas, también un refuerzo. Eso, evidentemente, porque la inflación ha puesto en jaque muchos de esos valores. Sí, en lo que es presupuesto hay una actualización importante que tiene que ver principalmente con eso, con seguir con esta postura de la gestión, de seguir apoyando todo lo que es cuestiones sociales como becas, como planes de reparación de viviendas. Bueno, todo sigue apuntando en base a lo mismo en lo que respecta al presupuesto y también lo que es la parte de eventos. Siempre se piensa en grande en la localidad y la idea también es seguir apostando a eso.